Amada esposa, bienvenido apóstol, que me lo bendiga. Shalom, bendiciones. Démosle un aplauso a Yeshua, amén. Aleluya. Más fuerte, más fuerte ese aplauso para Él. Aleluya. Amén. Bueno, mis amados, pueden tomar asiento. Me siento muy contento, honrado de estar aquí en esta casa tan linda. La verdad que son pocas las iglesias que uno encuentra así de lindas. Y ustedes tienen el privilegio que el Eterno les ha dado de tener una casa tan linda, un ministerio tan hermoso y una familia pastoral tan hermosa como son los Zúñiga. Ya el pastor le contó que nos conocimos en Washington y fue una bendición. Nos impactaron como personas y su testimonio y el desarrollo de su ministerio. Estoy acá con mi esposa. Ella no es muy, no es muy dada a hablar demasiado, es muy discreta. Habla en la casa bastante, amén. Pónganse de pie, mi amor, para que la conozcan. Ahí está. Tenemos 31 años de casados y parece que nos hubiéramos casado ayer. Todavía estoy enamorado de ella. Estamos todavía enamorados. Interactuamos con las raíces hebreas. Soy rabino. Estudié para hacerlo. Muchos años, ya 15 años. Y interactuamos con la iglesia cristiana en el apostolado de la guerra espiritual. Enseñamos mucho lo que es la guerra espiritual. Ya llevamos 25, 26 años ministrando guerra espiritual. O sea que ya el diablo nos conoce a nosotros bastante. Ya sabe quiénes somos. Y hoy venimos a hacerle daño a Satanás. A romper ataduras. A romper zonas de cautividad. A ministrarles. A romper maldiciones generacionales. A renovar la mente. A drenar. A limpiar. A purificar. Para que la iglesia cada día crezca más y reine en vida. Amén. Bueno, mis amados. Estoy muy contento de estar con ustedes. Ustedes están expectantes a ver qué es lo que va a pasar hoy. Al finalizar, tenemos material poderoso de guerra espiritual. Los que les gusta la guerra espiritual. Los que les gusta cómo activar los ángeles. Cómo desarrollar la autoridad. La sanidad interior. En fin. Libros de guerra espiritual. Enciclopedias. Escritas por nosotros. Por nuestro ministerio. Son ya muchos años ministrando en esta área. Así que nos vamos a conocer en tres días. Amén. El miércoles vamos a sellar. Vamos a sellar con una unción de rompimiento. Todo demonio que esté mal ubicado en tu vida. Le vamos a dar una patada y lo vamos a echar fuera. Digan amén. Digan amén. Va a ser algo fabuloso. Va a ser algo fenomenal. Yo sé que el Eterno se va a glorificar. Y ese miércoles va a ser como una escuela dominical. Va a venir mucha gente con su familia a romper ataduras que todavía de pronto están ahí. Y que no se han ido. Amén. Bueno mis amados. Vamos a ponernos de pie un momento. Todos los pastores son bienvenidos. Ministros. Todos los que están visitándonos. Le damos la bendición. Y todos los padres son bendecidos. Todos los padres son bendecidos. Y les mandamos toda la bendición a los papás. En el nombre poderoso del bendito sea. Amén. Primera de Reyes capítulo 18 verso 30. Yo cuando llego a un lugar le digo Señor. De tantos mensajes que tú me has permitido conocer. ¿Cuál sería el apropiado? Y hoy el Espíritu Santo. La Ruaja Codes. Me ha permitido impartir este mensaje. Primera de Reyes capítulo 18 verso 30. Dice la palabra. Ahora entonces Elías. Elijau. Dijo a todo el pueblo. Acercaos. Y todo el pueblo se acercó. Y arregló el altar del Señor. De Yahweh. Que estaba arruinado. Diga conmigo. Arregló el altar del Señor. Que estaba arruinado. Vuelva a decir nuevamente. Arregló el altar del Señor. Que está arruinado. Levante su mano. Vamos a legitimizar. Una unción especial para este mensaje. Y vamos a declarar. Una unción poderosa en tu vida. Restaurando tu altar. Cuando el Eterno siempre quiere restaurar algo. Nos manda un ministerio profético. El profeta está para añadir lo que hace falta. Y para echar fuera lo que sobra. Israel estaba viviendo un tiempo de oscurantismo. Y cuando hay oscuridad. El reino de las tinieblas predomina. El reino de las tinieblas gobierna. El reino de las tinieblas toma control. Había una bruja. Con sus profetas. Que estaba trayendo cautividad. Manipulación y dominio sobre Israel. Y la adoración genuina estaba en crisis. Los profetas habían colapsado. Y solamente quedaba un profeta. Con un mensaje genuino. Y dice la palabra. Que Israel estaba en crisis. Había dualidad de pensamiento. El pueblo estaba dividido en dos pareceres. Había una crisis teológica. Había una crisis de culto. No había identidad en la adoración. El pueblo no sabía quién era el verdadero Elohim. Y dice la palabra. Que detrás de toda esa crisis. Estaba un altar en ruinas. Cuando el altar está en ruinas. Satanás domina. Cuando tu altar está en crisis. Tus finanzas colapsan. Cuando tu altar está en crisis. Tu matrimonio colapsa. Cuando tu altar está en crisis. La nación entra en crisis. La familia entra en crisis. La iglesia entra en crisis. El ministerio entra en crisis. Y Satanás toma control y hegemonía. Porque Satanás domina. Donde hay un altar que está en ruinas. Dice la palabra. Que cuando el espíritu inmundo regresa. Es porque la casa está. Abandonada. Descuidada. Y desocupada. Cuando yo voy a mirar la palabra. Desocupado. Quiere decir choilazo. Y choilazo. Quiere decir soldado. Que no se puso su armadura. Que no vigiló. Que no cuidó. Que no peleó. Satanás anda buscando altares descuidados. Para poderlos arruinar. Satanás anda buscando creyentes desocupados. Descuidados. Vacíos. Para poderlos controlar y dominar. Hoy el Espíritu Santo. Me ha dado esta palabra. Y quiero impartirla a tu vida. Y la palabra es. Que en esta mañana. El Espíritu Santo. Quiere restaurar. Tu altar. Gracias por los aplausos. Este mensaje tiene mucha profundidad. Porque es un mensaje que tiene mucha. Metáfora. Tiene mucho para donde hablar. Pero voy a llevarlo a lo práctico. No lo voy a hacer tan extenso. Elías llamó al pueblo y le dijo. Si queremos restaurar la vida de Israel. Si queremos restaurar políticamente Israel. Si queremos restaurar a Israel. Primero tenemos que restaurar lo espiritual. ¿Sabe cuál es el problema de muchos creyentes. Que quieren primero restaurar lo material. Y primero no restauran lo espiritual. Yo no sé si alguien tomó la luz. Primero hay que restaurar lo espiritual. Para que lo material se arregle. Hay personas que tienen casa. Pero no tienen hogar. Hay personas que son exitosas. En ciertas áreas. Pero no tienen altar. Y viene Satanás y lo destruye. Porque lo espiritual no lo tienen primeramente arreglado. Dice la palabra del Eterno que Elías. Llamó al pueblo. Él sabía. Que para poder pelear con los bajales. Para poder pelear con los demonios. Para poder pelear con Jexabé. Con la bruja. Había que primero arreglar el altar. Yo siempre les he dicho. A los que se meten en guerra espiritual. A los que se meten a pelear con demonios. Primero arregla tu altar. Porque si primero tú no arreglas tu altar. El diablo te truena. Porque lo que le da vida a un creyente. Y solidez a un creyente. Es lo que está detrás. Y es su altar arreglado. ¿Cuántos le alaban? Fue sabio Elías. Hay que arreglar primero lo más importante. Para que lo demás sea restaurado con facilidad. Y llamó Elías al pueblo. Y les dijo. Vamos a arreglar el altar. Y todo el pueblo dijo. Vamos. Pero hay. Ciertos aspectos importantes. O hay que traer elementos. Para hacer una restauración. Y toda restauración. Implica un precio. Diga conmigo. Toda restauración implica un precio. Hermano. Dios no va a hacer restauración en tu vida. Si no te pide algo a cambio. Hoy tenemos creyentes. Aquí no en Colombia. Que quieren que Dios haga de todo de gratis. Y siempre que el Eterno va a restaurar algo en tu vida. Te manda a Hondi para comprar materiales. Si o no pastor. Si no hay materiales. No se pueden restaurar. Y eso no es gratis. Eso vale un precio. Toda restauración matrimonial. Toda restauración. Implica que alguien tiene que pagar un precio. Si tú quieres que el Eterno restaure tu vida. Tú tienes que ir pensando. Que el Eterno en esta mañana te va a pedir algo. Pero vale la pena. Pagar el precio. Cuando lo que vamos a restaurar. Tiene trascendencia. Tiene importancia en nuestra vida. Lo primero que le dijo Elías al pueblo es. Tráiganme doce. Doce piedras. Diga conmigo. Doce piedras. Eso significa gobierno. Eso significa unidad. El doce es gobierno. El doce es unidad. Empecé a montarme en la bicicleta. ¿Por qué tu altar está en ruinas? Porque te has dejado de congregar. Porque ves muchos defectos en la iglesia. Porque estás buscando una iglesia perfecta. Y quieres. Y quieres. Construir altar con una sola piedra. Los altares no se construyen con una sola piedra. Yo necesito tener los defectos que tiene el hermano. Para poder madurar y crecer. ¿Quién dijo que un matrimonio no tiene problemas? Levante la mano el primer hombre que no haya peleado con su mujer. Levante la mano. Levante la mano el que peleó hoy con la esposa. Pero por eso tú la vas a dejar. Ahí es donde se conoce. Ahí es donde se conocen. Porque si tú te alejas de tu pareja. Tú no estás haciendo altar. Tú no estás construyendo hogar. Porque se necesitan. Porque se necesitan los roces. Se necesitan los errores. La incompatibilidad de caracteres. Para poder desarrollar madurez. Aló, diga conmigo. Congregarse. ¿Sabe por qué tu altar está en ruinas? Porque ya no te congregas demasiado. Y quieres hacer altar en tu propia casa. Ya no te congregas. Y cuando te das cuenta estás en ruinas. Cuando te das cuenta tus hijos están en ruinas. Cuando te das cuenta Satanás se metió y no te diste cuenta. Tachó y lazo. Soltaste el escudo. Y Satanás ahora tiene dominado tu altar y lo tiene en ruinas. Aló, están pensativos. Número dos. ¿Cuántos van a empezar a congregarse más? Yo sé que están en Estados Unidos. Yo sé que Mamón los distrae mucho. Pero qué lástima. Que en Estados Unidos. No lo digo por esta iglesia o no la conozco. La iglesia hispana está dentro de la potencia más grande del mundo. Y es la iglesia menos desarrollada en revelación y en crecimiento a nivel mundial. No lo digo por usted, pastor. Estoy hablando proféticamente. Corporativamente. Y cuando es algo individual. Tómalo. Diga conmigo. Falta de congregarse. ¿Qué pasa cuando tú no te congregas? Le está destruyendo y estás marcando generacionalmente a los hijos para que no se congreguen. Aló. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Número dos. No voy a incomodarlos demasiado. Número dos. Hay que hacerle un hueco al altar. Dice la palabra que elías hizo al altar y le mandó a hacer un hueco alrededor. Diga conmigo chamba. Sanja. ¿Qué tiene que ver ese mensaje con mi vida? Profundidad. ¿Sabes que cuando tú no eres profundo Satanás te destruye con cualquier viento de doctrina? ¿Sabes que cuando no eres profundo cualquier viento de doctrina te lleva de un lado para otro? Porque tu altar no tiene chamba, no tiene zanja, no tiene profundidad. Yo sí veo que muchos ministerios se destruyen porque no son profundos, son muy superficiales. Usted ya fue salvo, ahora tiene que buscar más profundidad. Usted tiene que dejar de ser dominguero. Tiene que ser más profundo. Buscar el griego, buscar el hebreo, estudiar en la casa, los manuales que le da su pastor. Buscar profundidad, doctrina. Porque si usted no tiene doctrina, cualquier testigo de Jehová se lo lleva con la atalaya. Profundidad. ¿Cuántos aplauden el nombre del Eterno? Dijo un hermano en Dallas, ayudemos al hermano Raúl a que venda el DVD porque él necesita llevar dinero para Colombia. ¿Será que yo traigo material por eso? Es para que tú le hagas chamba a tu altar. Tenemos una iglesia que se acostumbra a una comida pequeñita. Y toda la semana por no tener profundidad, Satanás les hace ruina en su economía. Satanás los arruina en el hogar porque son altares que no son profundos. Confunden las pistolas con las epístolas. ¿Los son muy serios? Espero que el Espíritu Santo les esté hablando. No se vayan a enojar conmigo. Bueno, pero vamos a dejar a los hermanos que no estudian a un lado y los que no se congregan también. No lo vamos a molestar. Pasemos a otra área importante. Diga conmigo, el altar necesita dos medidas de semilla. ¿Tú te puedes imaginar un creyente que no diezma? ¿Tú te puedes imaginar un creyente que no da primicias? Siempre que el Eterno va a restaurar un altar, le pide semilla. Ya te dije que si ibas a restaurar el altar, nada es de gratis. ¿Cuántos aplauden al Eterno? Te voy a hablar rápido de lo que es la semilla. Habían tres fiestas donde se recogían las primicias. La fiesta de cebada en Pesat, Pascua. La fiesta de Pascua, 14 de Nisan, estaba la otra cosecha que era Pentecostés de trigo y la de todos los frutos de Israel en la fiesta de las cabañas. Y el que no llevaba semilla no recibía lluvia en la tierra. La semilla lo que hacía era abrir los cielos para que la tierra de Israel fuera bendecida y los agricultores tuvieran el beneficio de la naturaleza y la protección del Eterno para tener sus buenos cultivos cuidados y protegidos por el Eterno. ¿Tú puedes restaurar tu vida comiéndote la semilla? Yo no he visto el primer creyente que robándose la semilla y comiéndosela tenga un altar exitoso, sea una persona próspera, sea una persona con liberalidad para dar. Siempre los veo arruinados. Fíjese que el primero que le dice a usted que no diezme, mírele los zapatos hasta la cabeza y verá que usted se va a dar cuenta que anda en ruina. Un altar que no tiene semilla, el Eterno no lo prospera. Un creyente que se come la semilla siempre va a tener un altar en ruinas. Y siempre que el Eterno va a hacer algo nuevo en tu vida, te pide dos medidas de semilla. Obviamente que a los tacaños no les va a gustar esto. ¿Cuántos aplauden al Eterno? Entonces diga número tres, no me voy a volver a comer lo que es del Eterno. Hay gente que da al Eterno y todavía siguen siendo ladrones. Nehemiah dio, pero siguió siendo ladrón porque no estaba dando total. No sé cuánto me estoy entendiendo. Hay gente que da y siguen siendo ladrones dando porque no están dando lo que realmente deben de dar. Yo sé que los ojos te están colocando así. Cójale rabia al diablo, a mí no. El diablo es el que te ha engañado porque te ha ayudado a que tú quebrantes los principios. Diga conmigo, el altar necesita semilla. Un altar sin semilla es un altar en ruinas. Espero que en esta mañana, empezando por nosotros los padres, empecemos en nuestro hogar, enseñarles a nuestros hijos lo que es el secreto del diezmo y lo que es el secreto de los pactos, las primicias y las semillas que son para abrir los cielos y que la ruina y la miseria se vaya de nuestras vidas. Bueno, yo pensé que iban a aplaudir en ese pedacito. Me metí ahora con los tacaños. Primero me metí con los que no se congregan. Segundo con los que no estudian, que no son profundos. Ahora con los que roban los diezmos. Ahora, yo no sé qué va a pasar después ahora porque Elías va a seguir pidiendo cosas. Dice la palabra que después que pidió dos medidas. Mandó a traer un buey. No puede haber una restauración si no hay un sacrificio en el altar. No puede haber una restauración espiritual cuando se vive en la carne. No puede haber una restauración espiritual cuando se le da prioridad al viejo hombre, al animal, al buey que está dentro de nosotros que no quiere ser sacrificado. Dice Pablo, los que andan en la carne están muertos. Los que andan en el espíritu tienen vida. ¿Sabe por qué tu altar está en ruenas? Porque le estás coqueteando al pecado. Porque tienes una relación con el Señor dual. Hay doble personalidad. ¿Por qué tu altar está en ruenas? Porque eres permisivo con la carne. Todavía no la has matado. Todavía no la has sacrificado en el altar. Y cuando hay un creyente que es carnal. Los demonios tienen legalidad sobre su vida. Ya conmigo adulterio, fornicación, borracheras. ¿Ya sacrificaste el animal que está dentro de ti? ¿Ya sacrificaste tu vieja naturaleza? Si tú no sacrificas tu vieja naturaleza, la vida religiosa no te va a servir de nada. Porque el Señor quiere que en el altar sacrifiques la naturaleza animal carnal que está dentro de ti y se la pongas en sacrificio vivo en el altar para que los cielos se abran en tu vida. Bueno, yo pensé que iban a aplaudir. Mi carne me está diciendo, ese no debería ser tu mensaje de debut. Debiste buscar un mensaje más popular. Pero le estoy haciendo caso a la roja codés. Hay gente que cuando tiene compromiso con su naturaleza pecaminosa, su vida nunca va a ser restaurada. Hasta que tú no tomes una decisión de sacrificar la carne, tu vida no va a ser exitosa. Tu matrimonio no va a ser exitoso porque los baales van a estar controlando y enseñoreándose de tu vida. Jexabé va a tener control de tu vida. Qué bueno. Vale la pena. Cuando nosotros inmolamos el buey que hay dentro de nosotros. ¿Aló? Para que él vive. Como dijo Pablo. No se enseñore el pecado dentro de vosotros. Como dijo el apóstol. Muertos al pecado, pero vivos para él. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos se quieren morir en esta mañana? Dijo Pablo. Yo muero todos los días. Hay que morir a la pornografía. Hace poco tuve la experiencia, me llamó un ministro. Me dijo, Rabino, ore por mí. ¿Qué te pasa? Un ministro con una congregación grande. Dijo, tengo problemas en pornografía. Tengo problemas de manoseo. Y si le sigo contando, no quiero que usted se vaya a desanimar. Hay gente. Yo no sé cómo hay personas que pueden adorar al Eterno con un altar en ruinas. Yo no sé cómo hay creyentes que tienen la conciencia para adorar al Eterno con su altar en ruinas. Yo quiero hoy que tú preste atención a esta palabra. Y restaures tu altar. Porque si tú hoy restauras tu altar, tu matrimonio va a ser restaurado. Tus finanzas van a ser restauradas. Tu hogar va a ser restaurado. Tu familia va a ser restaurado. Tus hijos van a ser restaurados. Tu empresa va a ser restaurado. Porque donde hay un altar restaurado, Satanás no tiene legitimidad. Este no es un mensaje rajatabla. Yo de rajatabla no tengo nada. Un mensaje práctico. Ya nos metimos con los carnales, oye. Ahora vamos a otro nivel. El Eterno sigue pidiendo. Dijo alguien ahí, ay, aquí sí piden. Hasta la sangre se la sacan aún. Pero vale la pena sacrificarse. Cuando la restauración tiene una transición importante en nuestra vida. Vale la pena pelear por cosas importantes. Mi vida fue restaurada cuando yo decidí restaurar el altar. No era mi esposa la que estaba mal. Era yo que tenía mi altar en ruinas. Hello. Número dos. Número cinco. Creo que vamos por el cinco. Hay que traer leña. Hay unos hermanos que dicen, animémonos y vayan ustedes. ¿Sabe qué es la leña? Fe. ¿Sabe qué es la leña? Disposición. Nos hemos vuelto cristianos.com online. Ahora los hermanos, cuando tú les pones internet, culto directo, ya no vienen. Entonces hay que quitarles el internet para que vengan. Porque dicen los hermanos, ay, qué bendición. Ahora escucho el culto en la casa y no vienen. Hay creyentes que no están comprometidos. Y cuando tú no estás comprometido, Satanás te destruye porque te encuentra mal ubicado. Diga conmigo, el espíritu inmundo regresa cuando la casa está vacía, barrida y adornada. ¿Qué es barrida y adornada? El creyente es fácil. Pero por dentro vacío. El creyente es fachada. La vida social de la iglesia. Iglesia que muchos. Y por dentro, Satanás dice, ah, estos son los que quiero, creyentes sociales. Pero que no tengan leña. Porque si tienen leña, prenden el fuego y me queman. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuántos trajeron su palo de leña hoy? ¿Sabe qué es la leña? Disposición en el servicio. Muchos creyentes social, perezoso, cómodos, que están esperando que bajen las bendiciones. Bendecido, 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 bendecido. Con toda bendición. Y no baja nada. Si tú no tienes leña, las cosas que están gravitando encima nunca se van a materializar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no bendice pensamiento. Dios bendice acciones. No me coja miedo que yo soy buena gente. Yo vengo a despertarlo. Como dice la palabra de Jeremías. Y yo les mandaré mi espíritu y despertaré la palabra que está dentro de ellos. Este mensaje tú lo has escuchado desde otra perspectiva. Pero como la palabra no es estática, ella es progresiva. ¿Cuántos trajeron leña? Dios no puede restaurar tu vida si tú no te dispones. Una vez vino una hermana y me trajo a su hijo. Como si Dios fuera brujo. Dios no es brujo. Eso es allá en el indio amazónico. Dios no hace brujería. Dios restaura vidas. Y la restauración se condiciona a la disposición de cada ser humano. Porque él respeta el libre albedrío. Me trajo una hermana una vez, un muchacho. Dijo, aquí está mi hijo. Es marihuanero. Mete heroína. Es vago. Se levanta a las tres de la tarde. Es bruto. No quiere trabajar. No quiere hacer caso. Es homosexual también. Ahí se lo dejo y llore por él. A ver si aunque sea para pastor sirve. Aunque sea para pastor sirve. Tú estás esperando que el eterno restaure cosas en tu vida sin tú estar dispuesto. No, mi hermano. Tiene que haber leña en el altar. Yo no vengo a impresionarlos con un mensaje. Yo vengo es que usted se concientice y a lo último produzcamos un avivamiento en esta mañana. Por último, ya nos metimos con los perezosos. Diga conmigo. El altar tiene que tener agua. Y doce baños de agua. Hay creyentes que dicen. Yo no tengo demonios. Porque yo soy hijo del pastor. Yo le digo que el Señor no tiene nietos, mi hijo. El Señor tiene son hijos, no nietos. Otros dicen. Tan pronto yo recibí a Cristo, los demonios se fueron, ba. Se fueron. Tienes pichones adentro. Y así anda la iglesia con esos conceptos. Y el altar en ruinas porque le hace falta el agua de la guerra espiritual y de la sanidad interior. Si tú no has pasado por un proceso de sanidad interior y liberación, tienes pichoncitos por ahí. Tienes heridas. Todavía quieres matar a la suegra. Todavía tienes hechizos. Hermano, ¿usted cuántas veces hay donde el brujo? Que yo me acuerde, que yo me acuerde. Ninguna. Ah, sí, una vez. Que me fumaron el tabaco en la 27 en McAllen. Ah, y otra vez. Y había dado como 20 veces. Hay algunos, aquí no, en Colombia. Que van a la iglesia, pero todavía su altar está sucio. Y no porque sean malas personas. Sino porque no ha habido un profeta que les eche agua. Un ministro que los libere, que les enseñe sanidad interior. Doce baños de agua. ¿Cuántos se bañaron hoy? En la vida cristiana es muy importante por lo menos bañarse una vez a la semana. Los que se bañaron aplaudan. Oye. Oye, estoy parrafraseando la palabra. Donde no hay baño, los demonios llegan. Donde hay suciedad, los demonios llegan. Donde hay raíces de amargura, los demonios llegan. Donde hay falta de perdón, los demonios llegan. Donde hay resentimiento, los demonios llegan. Donde hay pactos de brujería que no se han roto, los demonios llegan. Cuando los demonios salieron de los puercos. Perdón, cuando salieron del... Gergeseo. Gergeseo, porque nunca hubo gadareno. Gergeseo. Cuando los demonios salieron del gergeseo. Mal llamado gadareno. ¿Para dónde fue que agarraron? Para lo que era compatible con ellos. Diá conmigo, malos olores. Falta de baño. Inmundicia. Se fueron y se metieron en los puercos. Diá conmigo, Satanás va a buscar todo lo que es compatible con él. Cuando tú te bañas, cuando tú te limpias, cuando tú te purificas con la sangre del Cordero, con el Espíritu Santo, el diablo es incompatible contigo. El diablo no te puede tocar, el diablo se retira. Porque si hay algo que es Satanás, no puede ser compatible con la unción del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuánto le gustaría limpiarse hoy? ¿A cuánto le gustaría dejar de robarse los diezmos hoy? ¿A cuánto le gustaría comenzar de nuevo hoy una vida más comprometida con el Eterno? ¿A cuánto le gustaría decir, Señor, ese mensaje fue para mí? Fue una palabra certera que yo necesitaba y voy a dejar el cigarrillo. Voy a dejar de acostarme con el novio. Le voy a decir, si no estamos casados, mi pío. Díganme. Hoy tiene una restauración a tu vida. ¿Y qué pasó cuando Elías restauró el altar? Elías hizo una oración de medio minuto. Yo digo que una oración bautista y trajo resultados pentecostales. ¿Usted sabe cómo eran los bautistas, no? Elías hizo una oración chiquitica y hubo una explosión pentecostal. Hay muchas oraciones que tú las haces muy pentecostalmente pero no tienen ningún resultado. Muchos de ustedes tienen gravitando las finanzas en los aires. Tienen gravitando el novio pero es que no se han casado. Tienen gravitando todo arriba y nada se les materializa porque tienen los cielos cerrados. Porque no han arreglado el altar del Señor. Diga, pero cuando los cielos Diga, cuando el altar está arreglado los cielos se abren y los poderes satánicos se debilitan. ¿Qué pasó? Vino fuego. ¿Qué pasó? Los profetas de Baal fueron atrapados. ¿Qué pasó? Elías le puso el pie en la cabeza y los cortó, los derrotó. Pero Elías sabía que el éxito estaba en restaurar el altar. Yo creo que en esta mañana el Espíritu Santo te ha hablado. Yo quiero que te levantes y si tú estás fallando en algo este es el momento para restaurar. Yo invito a toda la iglesia a que pase adelante y vamos a hacer una oración de restauración. Si hay demonios si hay enfermedades si hay debilidades véngase acá para adelante y comience de nuevo y restaure su altar. Es una mañana de restauración. Qué bueno que todos pudieran pasar. Qué bueno que todos pudieran pasar. Sería muy hermoso que hoy comenzaras de nuevo. Hoy los cielos se te van a abrir. Hoy el Eterno te va a liberar, te va a ministrar. Hoy el Eterno va a romper cosas que están destruyendo y están arruinando tu vida. Sigan pasando, mis amados. Sigan pasando. Vamos a hacer una renuncia. Vamos a renunciar a la ruina. Vamos a renunciar a la brujería. Vamos a renunciar a la carne. Si tienes un espíritu de fornicación, de adulterio, si tienes un vicio que te tiene atado, entrégale ese animal al Señor para que sea cortado en pedazos. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Siga aplaudiendo, siga aplaudiendo. Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego. La unción de Elías en este lugar, la unción de Elías en este lugar. La unción de Elías en este lugar, la unción de Elías en este lugar. La unción de Elías en este lugar, la unción de Elías en este lugar. La unción de Elías en este lugar la unción de restauración en este lugar, la unción de liberación en este lugar lo profético en este lugar la unción de guerra en este lugar la unción de liberación en este lugar ¡Ahora! Amén mira lo que pase aquí va a determinar lo que usted va a hacer de ahora en adelante en su entorno lo que usted haga aquí va a determinar su relación con su esposa con su esposo con sus hijos lo que usted haga aquí va a determinar la bendición para sus futuras generaciones porque usted determinó restaurar el altar y determinó no seguir más en ruinas yo no quiero la ruina ¿hay alguien que quiera ruina? ¿hay alguien que quiera ruina? no, yo no la quiero pero para que no haya ruina implica pagar un precio colócate la mano si fue un poquito brusco y te sacudí perdóname fue la ruaja codés fue el Espíritu Santo que está despertando tu genética profética póngase la mano en la cabeza y sea sincero con el Eterno alíñese hay una Jexabet que ha estado detrás de ti hay espíritus de destrucción que han estado detrás de tu matrimonio de tu familia póngase la mano en la frente levante su mano izquierda y ponga un carácter de guerra diga conmigo Padre en esta mañana en el nombre de Yeshua yo desautorizo todo espíritu inmundo de ruina de miseria de pobreza de escasez todo espíritu inmundo de inmoralidad que esté sobre mi vida toda brujería toda hechicería todo demonio que está destruyendo que está destruyendo mi altar que está arruinando mi altar que está destruyendo mi familia mi familia mis hijos mis finanzas lo desautorizo lo mando al infierno lo echo fuera ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo vamos dale fuera 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 vamos dale fuera 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 diga conmigo Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Yeshua todo espíritu de brujería todo espíritu de ruina toda inmoralidad toda carnalidad toda iniquidad toda fuerza de maldición que está arruinando mi altar lo desautorizo lo echo fuera ahora mismo ahora mismo lo mando al infierno fuera 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 si hay alguien aquí tenga los ojos cerrados que le ha fallado al eterno comiéndose la semilla pida perdón diga Señor perdóname porque le he dado legalidad a la ruina comiéndome los diezmos y las ofrendas comiéndome la semilla que es tuya y en esta mañana te pido perdón y quiero comenzar de nuevo a ser fiel si hay alguien que ha pecado pídale perdón al eterno en este momento dígale Señor perdóname lávame con tu sangre confieso que he sido débil y no he sacrificado el animal no he sacrificado mi naturaleza pecaminosa todavía hay manifestaciones de la carne en mi vida y esto me ha traído ruina espiritual recibe el Espíritu Santo comienza a hablar en lenguas tu altar comenzó a arder tu altar comenzó a arder se activaron los dones hermano Pablo recibe el Espíritu Santo oh está cayendo la unción esa unción te renueva esa unción te toca esa unción te levanta te está sanando el Espíritu Santo te está restaurando el Espíritu Santo vamos iglesia hablando lenguas hoy se reactivan los dones hoy se reactivan los dones los dones se reactivan en tu vida nadie callado nadie callado nadie callado vamos cometele leña al altar comienza a hablar en lenguas te está impartiendo el Espíritu Santo una unción nueva hay una unción nueva en tu vida dale, dale un minuto al Espíritu Santo dale un minuto más al Espíritu Santo quema leña, quema leña, quema leña, quema leña, quema leña hay una unción que te está cayendo la unción te toca, la unción te levanta hay una unción de guerra que viene sobre ti hay hermanos que el Espíritu Santo le está dando unción de guerra está levantando guerreros en esta mañana el Espíritu Santo está levantando intercesores está levantando profetas está levantando ministerios eso, ten tus manos levantadas Baal se fue los Baales se fueron ahora tu vida es marcada por un nuevo comienzo hay alguien que puede decir amén hay alguien que puede decir amén diga mi vida está siendo marcada por un nuevo comienzo diga mi altar pasó a otro nivel tenga su mano levantada tenga su mano levantada porque la unción del día siempre viene con guerra cuando sople el Espíritu Santo te va a dar dones el Espíritu Santo te va a ungir para echar fuera demonios Padre lo que me diste en Colombia lo dejo en este lugar cuando cuente tres uno dos tres dejó la unción de guerra en este lugar y ya muchos la están sintiendo ya muchos la están sintiendo vamos, 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 vamos ya muchos la están sintiendo recibe unción para echar fuera demonios recibe unción para sanar recibe unción profética la unción de guerra ha sido reactivada en tu vida los dones están siendo reactivados en tu vida aleluya, aleluya, aleluya sigue hablando lenguas veinte segundos más más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte esa unción está ahí esa unción está ahí esa unción está ahí aleluya diga hoy soy un nuevo altar diga hoy soy un nuevo altar hoy soy un altar de fuego vamos, dile iglesia con fuerza diga hoy soy un altar de fuego dale un aplauso al Espíritu Santo mire salude a su hermano abrácelo, dígale hoy el altar tuyo ha sido restaurado salude a su hermano hoy tu altar ha sido restaurado aleluya que lindo sigue trabajando Roja Codés sigue trabajando en la familia Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob gracias gracias tome asiento hermano por favor ustedes son una bendición tomen asiento por favor el día lunes el día miércoles seguimos con la enseñanza los que están contentos con esta administración aplaudan a Yeshua Hamashia bueno mis amados muy contentos de estar con ustedes todos los padres hoy nos vamos contentos verdad porque como cabeza si restauramos el altar la unción va a fluir en nuestros hogares mire yo les recomiendo algo que hagan profundo hagan le hagan chamba al altar tengo cinco divididos de guerra espiritual fabulosos ustedes los pueden adquirir al final tengo estudios en MP3 los pueden meter en la troca y tienen diez horas escuchando al rabino enseñanzas de guerra espiritual de prosperidad de motivación de fe nuestros mensajes no son convencionales son bombas son bombas que le tiramos al diablo para despertar a la iglesia amén y tienen temas como este rompiendo rompiendo las maldiciones es un best seller la maldición que estuvo en toque como dijo una hermana mi mamá fue pobre mi abuelito fue pobre mi tatarabuela fue pobre vivo en un barrio pobre mis amigos pobres me casé con este pobre desgraciado mis hijos seguirán siendo pobres hay que romper ese maldito demonio hispano hay que romper mire hermano uno viene a Cristo pero le cuesta trabajo soltar la cultura lo que no lo deja uno crecer es la cultura ese es el peor demonio que uno arrastra detrás y eso como se llama diga espíritus culturales y una cultura una cultura la determina un gen y un gen determina un comportamiento y un comportamiento determina una costumbre una costumbre determina una cultura una cultura determina un pueblo y un pueblo lo determina un demonio por eso Pablo decía el príncipe de la potestad del aire el espíritu que opera en los hijos de desobediencia o sea demonios que están en los aires que controlan nuestro comportamiento vamos a hacer guerra amén pero no esa guerra espiritual loca que parece culto de brujería evangélica sino guerra espiritual con conocimiento con pedagogía por eso yo primero enseño porque el éxito de la liberación es que usted entienda porque Satanás siempre le gana es por su ignorancia pero si usted entiende usted dice uy porque me voy a dejar del diablo fuera y acepta usted la palabra y vive en victoria muchas gracias hermano me siento hay un ambiente en esta iglesia muy bonito de excelencia de prosperidad hay un ambiente bien integral bonito amén son pocas las iglesias que uno viene y encuentra un ambiente así tan lindo muchas gracias pastor chalón gracias Gracias.